Si tu creiste haberlo visto todo, estas muy equivocado Porque en unos segundos mas, tu viviras Una experiencia unica que jamas Buenas gente Bueno, otro bien de mas Venimos a dar la localización de Zur Esta semana la tenemos aquí en el hangar otra vez De acuerdo Vamos a buscarla y vamos a mirar las cositas que trae esta semana Que se supone que traerá la pieza excepcional esa para las armas exóticas Y vamos a ver si trae algo nuevo Yo creo que tengo muchas ganas de que traiga La recarga sintética de armas pesadas Que vamos a ver Que si la trae esta semana Bien Bien Bien, bastante bien Vamos a ver Tenemos el casco de titán El casco de la luz Tenemos El brazo de cazador La espina dorsal de Ankara S La luz del más allá del Nemesis El casco este del hechicero El plan C otra vez Y aquí tenemos el fragmento excepcional que tanto tenemos que buscar por nuestras armas exóticas Para terminar de subirla La recarga sintética Que esto yo voy a comprar la tira Esto va a mejorar los colibrí Y la telemetría Y la telemetría Y nada más Solamente eso es lo que trae Ya trae el fragmento Trae otra vez la recarga sintética Yo os recomiendo que se compre Porque merece muchísimo la pena Y nada más Ahí lo tenemos Otra vez viene con el plan C El casco que trae el hechicero Me parece a mí que nunca lo he traído Si no me equivoco Si me equivoco pues nada Y listo Otra semana más La localización de Azur Y nada chavales Hasta otra ¡Suscríbete al canal!